Una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesu. La muñeca vestida de azul La muñeca vestida de azul, con su camisita y su canes. La muñeca vestida de azul, con su camisita y su canes. La muñeca vestida de azul, con su camisita y su canes. La muñeca vestida de azul, con su camisita. La muñeca vestida de azul, con su camisita.